La ropa como en lavandería es en común. Pero ¿por qué no hay lavadoras en los apartamentos? Oye, sí, ¿verdad? Casi toda la gente va a las lavanderías. ¿Y pudiendo comprar lavadoras? No sé. Oye, sí, ¿verdad? Pues siempre hay lavanderías y como que la gente siempre va pudiendo comprar lavadoras. Pero yo te tengo una respuesta para esa pregunta. A ver, aguantame. Sí, mira. Tenemos a Garnio por aquí. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Anime Panamá? Bueno. ¿Por qué? De hecho, yo ni siquiera sé por qué la gente no tiene la... ¿Lavadoras en sus casas? ¿En Nueva York, verdad, dices? Exacto. Esa es la pregunta. Porque, a ver, hay lavadoras que venden aquí en Venezuela que son como compartimentos separados, ¿no? De un lado se lava y del otro lado se escurre, se seca. O sea, no se seca como una secadora, sino que se saca el agua. Y esas suelen ser más baratas. Esas son automáticas, semi-automáticas. Bueno, mira, aquí te tengo... Me llama la atención, ¿por qué? Va, va, va. Tengo a Jutao. Yay, Jutao. La Abby. También le dije a la Abby que viniera. Bueno, mira. Hay varias razones por las que las personas en Nueva York optan por ir a la lavandería en lugar de tener lavadoras en sus hogares. Y yo les voy a decir cuatro de esas razones. La primera es por el espacio limitado. En la mayoría de los apartamentos de Nueva York, el espacio es escaso, lo que dificulta la instalación de una lavadora y secadora. Muchos apartamentos no tienen espacio suficiente para estos electrodomésticos o no están equipados con las conexiones necesarias. Y pues sí, aquí en donde yo vivo, pues no hay lavadero. Digo, lavadora. No hay lavadora. O lavandero, sí. Y bueno, el número dos es el costo. Ah, claro. Claro, porque me bajan el costo. ¿Sí? A ver qué ibas a decir antes del siguiente. Debe ser por el costo de lo que cuesta usar la lavadora, el agua y la luz. No creo. Yo creo que solo es por el espacio, porque aquí los edificios no están equipados. Muchos edificios no están equipados por el espacio. Más que nada espacio. Y bueno, número dos dice el costo. Dice, el costo de instalar, el costo de instalar y mantener una lavadora y secadora en un apartamento puede ser prohibitivo para muchas personas. Además del costo inicial de comprar los electrodomésticos. También hay que considerar los gastos de agua, electricidad y mantenimiento. crecimiento. Pues sí. Sí, sí, sí. Sí, lo caño mandó una nota de voz. ¿Cómo que mandó una nota de voz por el WhatsApp? ¿Está por aquí? Al grupo aquí de, en el chat de podcast de New York. Estas son semiautomáticas, que son dos en uno. Dice, estas son semiautomáticas, dos en uno. Ajá. Dos en uno, exacto. Esas. Él sabe de qué hablo. Dice la... Está enferma. Ay, sí, Tabi. Debe ser que te pegué la gripe. Hoy nomás. Está enferma hasta hace poco. Pero ya estoy bien. Ya me recuperé. Bueno, ya está. Bueno, la número tres dice, por comodidad, ir a la lavandería puede ser más conveniente para algunas personas, especialmente si viven cerca de una lavandería autoservicio. Pueden dejar su ropa sucia, recogerla más tarde, sin tener que preocuparse por la limpieza y el mantenimiento de las máquinas. Pues sí, pues sí. Claro, es verdad. Lo único es que a mí me daría como cosita lavar mi ropa en un sitio donde todo el mundo lava su ropa. Porque, a ver, no sé si es que yo soy... Me pega el tono, ¿sabes? El... Sí. El trato excesivo compulsivo. Y no sé, qué sé yo. Si una persona se hizo popó encima y entonces lava la cosa directamente en la lavadora y después yo meto mis hoteles o mi ropa interior y... ¡Qué horror! No sé. No sé, no quiero pensar en ese tipo de cosas, pero creo que eso pasa. Así que... Sí. Pues sí, es válido eso también. Yo también eso... También eso pensaba antes. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Me quedó tan limpio? Cuéntame. Pues no, yo nada más lavo la ropa y ya. No me... Ya no me importa si hay gente que más sucia que yo o así. Ah, y también hay lavadoras... ¿Ese tipo de cosas? Bueno, por ejemplo, en Texas... ¿Hay lavadoras? Como la gente se dedica al petróleo, a los petróleos. O los aceites, como aquí se dice. Hay lavadoras especiales para ropas con petróleo. ¡Ah! ¡Oh, sí! Y aquí, en la lavandería que voy, hay lavadoras especiales para zapatos. Pues sí, pues sí, ¿verdad? ¿Los tenis? ¿Los zapatos? Sí, muchas personas ponen a lavar así a la... Muchas personas meten a la lavadora a sus zapatos. Mira, pero nosotros empezamos el podcast ya y saludamos y todos. Ah, sí, es cierto. Bueno, ya está... En esta vez nos saludamos. Así empezamos en caliente. En caliente ni se siente. De una. Sí, yo también entrando. Tú luego, luego. Hoy, que tengo una pregunta de eso y no sé qué. Y dije, ah. Es que le una, porque de verdad sí, yo había pensado sobre eso desde hace tiempo. Y la otra pregunta es esta. Este, cuéntame. ¿Hay reglas en las lavanderías? Tipo, no uses la misma lavadora dos veces. No sé, así, diciendo lo que era. No, con que uno meta sus monedas, pues está bien. Creo que la única regla es... ¿Y hay algún encargado? Sí, hay un encargado siempre. Creo que la única regla sería... Si no tienes que lavar, no te quedes ahí. ¿Ah, sí? Creo que sí, porque... Es que ayer yo estaba lavando mi ropa y yo vi a una muchacha, era muchacha. Ok. Y creo que el encargado la sacó y se estaban diciendo de palabras. Y yo así de, oh my God, pues qué pasa. ¿Cómo es decirse de palabras? ¿Cómo es eso? Fuck you. Fuck you too. O sea, jódete, tú también, jódete. Ah, insultándose, insultándose. Ah, sí, sí, sí. Ok, se estaban insultando y estaban discutiendo. Sí. Pero yo me imagino que esa muchacha era una muchacha de la calle. Y me imagino que ella se estaba quedando ahí adentro. Sí, me imagino que estaba quedándose ahí adentro a lo calientito y sentada ahí nomás, todo tranquilo. Y el otro señor... Porque está haciendo mucho frío ahorita en Nueva York. Sí, 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 también tantito. Sí, sí, sí. Y ya... ¿A cuántos grados están ahorita? Ahorita estamos a 10 grados, a 4 grados aquí, aquí en este instante. Pero en la tarde a 10. ¡Qué frío eso! Sí, sí, sí. 10, 4 grados. ¿Tú sabes a cuántos grados estamos hoy? ¿A cuántos? O sea, aquí en Venezuela, en Valencia. A ver. ¿Cómo se llama? Tiempo. Tiempo. Valencia. Edo Carabó. Estamos, según Google, a 23 grados centígrados. ¡Órale, qué chido! ¿Y eso qué es enero? Estamos frescos, Carnito. Eso es fresco. Ajá. Pero eso es frescura, ¿ok? ¡Oh, wow! Sí, sí, sí. Aunque no lo creas. O sea, si te pones a hacer actividad, subas. O sea, no hay forma. Subas y listo. Es horrible. Sí, sí, te creo. Y esa es la temperatura normal aquí. Nice. Entonces, cuando sube por más de 30, ya, estamos en el horno, ya. Se prendió el horno. Se prendió, se prendió. Y bueno, y luego, sí, 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 la sacó y creo que más reglas de eso no hay. Mira, acá dicen que en Panamá estamos a 25 grados. O sea, que está más caliente Panamá que Valencia. ¡Oh! Pues sí. Yo decía que Valencia ya era caliente bastante. Pues sí. Y bueno, aparte de la temperatura que hay en sus países, el punto número 4, porque hay razones por las que las personas de Nueva York dice la flexibilidad. En la lavandería, las personas pueden lavar grandes cantidades de ropa de una vez, lo que puede ser más eficiente que lavarla en casa en una lavadora más pequeña. Además, algunas lavanderías ofrecen servicios adicionales como lavado en seco o lavado por libra, que pueden ser útiles para ciertos tipos de prendas. ¡Así es! Lavado en seco, no sé qué chingado sea. Pero imagínate eso. La... Bueno, lavado en seco significa que lavas cierta parte de la ropa utilizando un producto y nada más es hasta allí. O sea, en cierta zona de la ropa. Lo lavas, se humedece un tantito y ya está. O sea, lo pones a secar. No necesitas lavar toda la prenda. ¿Ah? ¿A poco no sabías? Bueno, tengo entendido que se lava en seco. O sea, a lo mejor me estoy equivocando. Yo imaginé que se lava con aire. No sé. Yo me imagino que... Yo me imagino que lavar ropa debe ser muy tedioso, sí, porque la ropa pesa. Entonces tienes que llevarte una maleta de tu casa hasta la lavandería. Con la maleta ahí empiezas a seleccionar qué es lo que vas a lavar. La ropa por color, por tipo de tela. Y entonces, ajá, lo lavas todo. Y me imagino que ya también hay secadoras, ¿verdad? O sea, hay lavadoras y secadoras. Así es, sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Pero no te llevas tu ropa húmeda para tu casa. Así es, secadoras. Entonces te llevas tu... No tienes que doblar la ropa para volverla a guardar en la maleta. Y doblar la ropa es lo más fastidioso del mundo. Yo odio más doblar ropa que fregar los platos. Que lavar los platos. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece más fastidioso eso. ¿Ustedes qué prefieren? Tonchi, ¿ustedes qué prefieren? ¿Doblar ropa o lavar los platos? Es que Tonchi es hombre, él no hace ni una ni otra. Dice Tonchi, yo lavo ropa a mano. Ay, eso es peor todavía. O sea, literal, las manos te quedan todas resecas, se lastiman mucho. Tiene que echarse cremita. ¿Y qué prefieres tú? El fenómeno del niño nos tiene mal. En el día llegamos de 32 a 36 grados. Ah, un día normal en Valencia. Dice Anime Panamá. Dice... Yo... Yo hago las dos cosas y no me quejo. Dice la Abby. Mira, qué chido. Ay, no, yo sí me quejo. Yo las hago y me quejo. Siempre me quejo. Pero las hago, quejándome, pero lo hago. En mi trabajo hay mucho polvo de hierro. Y si la pongo en la lavadora, se descompone. ¿Qué? Ah. Ah, me imagino. Claro, le entra un metal y la lavadora y entonces se empieza a echar... Claro. Se debe tapar las tuberías. Claro. Eso es un problema. Y entonces, ¿cómo haces? Hay que sacudir la ropa. Claro, no, me imagino que hay que... Para eso se lava manos. Coño, ¿y se lava manos en dónde? ¿En la calle? O en un... En una... Fregadero o algo así. Una... ¿Cómo haces para lavar la ropa? Porque, o sea, sería lo mismo lavarla en una lavadora que se va todo el sucio por el desagüe a lavarlo en una... No sé, en un lavamanos. Ah, bueno, es que es en su trabajo. Es en su trabajo, dice él. Le ha juntado lavar la mano, es mucha chinga. Es mucha chinga. Ey, esa boca, Abby. ¿Qué es eso? ¿Qué chinga? ¿Qué es mucha chinga? ¿Qué significa? Es mucha jodedera. ¿Cómo es mucha jodedera? Es fastidioso. Es muy tedioso. Sí, sí, sí. Muy tedioso. Aquí le decimos es muy ladilla. Muy ladilla. En Venezuela sí se es muy ladilla. La ropa a mano se lava en uno de estos. A ver. Sí, un lavadero. Se está descargando la imagen. Hoy estoy en... Hoy estoy en la casa de mi papá. Hoy, qué chido. Oye, entonces, en tu casa no hay luz, pero en la de tu papá sí. Oh, wow. Exacto. Ajá, esto se llama... Ay, ¿cómo se llama? Lavadero. La batea. Aquí en Venezuela eso se llama batea. La batea. Hoy, no más. Hoy, no más. No, no la batea, sino se llama batea. Exacto. Batea. Como batear, pero con B chiquita, creo. O B alta. Verga, lo voy a verificar. Para ver. La batea. A ver. Batea. Me regaña mi sugar. Es con B alta. No, para ver. Imágenes. Ah, yay, yay. Oye, pero este video, este video se trata de cuánto se gasta en las lavanderías en Nueva York. Y bueno, ya hablamos del procedimiento. A ver, este es con B alta. Batea. Ya hablamos del, ya hablamos del procedimiento de la lavada y todo. Y ahora los costos, los costos. Porque dice cuánto se gasta. Y bueno, yo voy y me gasto cinco dólares si me regreso a mi casita. Listo. Pero, ajá, gasto cinco dólares. ¿Cuántas lavadoras usas? ¿O usas una sola y cuántas veces la usas? Solo uso una sola lavadora por dar la ropa de una semana que yo me, yo a diario me uso una playera. Bueno, a diario uso un cambio, menos el pantalón. A diario uso un cambio. Y este, el pantalón me dura otra, otros, otra semana más. Sí, el pantalón por lo general no se lava tan seguido, a menos de que haya ocurrido cierto accidente, ¿no? Sí, 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 ándale, exactito. Y sí, por eso son cinco dólares. Sí, sí, tan si dices cinco dólares, ¿solo lavado o también secado? Bueno, lavado y secado. Lavado y secado. O sea, todo el servicio, autoservicio completo, porque tú lo haces solo, ¿no? Sí, yo lo hago solo, yo lo hago solito. Pero creo que eso, eso incluye para dos personas, porque toda esa ropa también cabe en una sola lavadora. Así que, cinco dólares por dos personas puede ser que sí. Sí. Ah, pero ¿usas dos lavadoras porque es más rápido? No, yo solo uso una sola. Ah, pero ¿lavas la ropa toda de un solo montón en una sola lavadora? Sí, 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 la ropa blanca, ropa de color. Caramba. Los suéteres. ¡Todo junto! Todo junto, todo junto, a mí me vale, a mí me vale. Ay, no puede ser, Carlos. Pero bueno, mira, si... ¿No tienes pelucitas en la franela? No, no, no. ¿No tienes pelucitas? ¿Cuál franela? Yo no uso franelas. Ah, ¿usas pura camisa así de botón? Espérame, ¿qué es franela? Franela, según yo, es un pañuelo, una garra. Ah, ok, ya va, espérate. ¿Será chamarra? No, esto no es. ¿Playera? A ver. Ya va, que no me quiere cargar. ¿Playera? Una franela, ajá, una playera, es una franela acá en Venezuela. ¿Una playera? ¿Tú usas playeras? Sí, 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 playeras sí, sí uso. ¿Y eso no tiene pelucitas? No, bueno, que yo sepa, no, no tengo pelusa todavía. Caramba, pues está bien. Pero bueno, si ya son dos personas, sí, se puede usar dos lavadoras, los blancos en una sola y los de color en otra. Y si tienes más dinero, puedes usar los chamarras en otra y así. Y al menos una vez. Aquí, ya no hice. ¿Cinco dólares solo lavado o también secado? Si no hay agua en mi casa, gasto como tres dólares entre lavador y secadora. Ah, bueno, ya es más barato. Sexadora. Ay. ¿Con jabón incluido o lo tienes que poner tú? Mira, yo aquí en esta lavandería yo lo tengo que poner el jabón. El jabón me costó 10 dólares, pero ya tiene un mes y no me ha acabado ni la mitad, yo creo. Ah, un pote grande. Sí, pero mira, en otras lavanderías me regalaban el jabón, es una allá en el, en Harlem, creo que se llama Harlem hispano, que casi llega de Bronx, pero sigue siendo Manhattan. Ahí la señora nos regalaba el jabón y creo que era una ventaja porque pues no, no tienes que gastar en jabón y así, qué chido. Y solo pagábamos 25 centavos, bueno, se pagaban varias monedas de 25 centavos y estaba barato también, estaba barato. Y casi en ese barrio que estábamos era como si fuera Latinoamérica, todo el mundo hablaba español alrededor. Y así. Ah, pero eso es chévere. Sí, sí, sí. Es como en casa y tal. Sí, en ese lugar nos regalaban el jabón, bien chido. Y ahí, ahí lavanderías exclusivas o algo así, donde el servicio es más caro o algo así. ¿Exclusivas? ¿Quién sabe? Así de que vayan los ricos, me imagino que sí. Sí, yo que no sé, tú vas como a una tintorería, tú dejas tu ropa, le pagas a alguien para que te la laves. Ah. Y te demueles para tu casa y haces tus cosas y te llevan la ropa ya lavada, delivery a tu casa. No sé. Bueno, eso sí, eso sí he visto que hay una persona que está lavando ropa de otras personas y tienen demasiado trabajo. Sí, sí, sí. De hecho, sí, sí hay. ¿En serio? Si yo quisiera. ¿Hay un nuevo trabajo así? Sí, sí, hay mucho trabajo de eso aquí también. En la mayoría de lavanderías que he ido yo, siempre está alguien lavando la ropa de otras personas y ahí hasta tienen sus etiquetas y todo y sus bolsitas. Y bien lleno que se pone. En la primera lavandería que fui, estaba bien ocupado de todas esas personas. Digo, de esa persona que estaba lavando de todas las personas. Y estaban almacenadas la ropa de las personas para que las fueran a recoger. Pero eso de delivery a su casa, no sé. Ah, delivery. Y ya me pasé con la inventadera yo. Es que no, me imagino, porque a ver, lo más fastidioso para mí sería doblar la ropa desde mi casa ya sucia, llevarme la lavandería, lavarla, y después devolverme a mi casa, o sea, doblarla, y después devolverme a mi casa con la maleta de donde las do... Ay, qué fastidio. Sí, no, sí, sí puedes pagarle... Para mí sería muy difícil adaptarme. Si uno ya gana más dinero de lo habitual y le sobra el dinero, puede pagar a la persona que está ahí encargada para que le lave todo y así. Y de ese trabajo no se va a acabar. Mira, Caño dice, Abby, ay no, qué feo caso, entonces me llevo poca ropa. Uy, ¿para dónde te vas, Abby? Ya te cuento, Abby. Dilo aquí con nosotros. Porque ya a mí me contaste. Mira, Caño dice, todo junto y no se mancha, franela es camiseta, sin marcas que se usa debajo de las camisas. Ah, eso es, aquí en Venezuela le decimos guardacamisas, porque guardan la camisa, yo no entendí por qué, pero se llama guardacamisa en Venezuela. Oh, nice, oh, nice. Va debajo de la camisa que es la camisa o la franela que es con botones. Putao dice, es un secreto. Ah, es un secreto. Que tu mirada y la mía. Ajá. Mira, dice Ornelia. Ah, recién lo leo. ¿Siguen? Ah, pero dile, sí. Seguimos aquí. Oye, a ella nunca la he visto aquí en el Discord. Es verdad, sería la primera vez que se acerca. Déjale, le mando un audio. Oye, yo nunca te he visto aquí en el Discord. ¿Vienes? Ok, ya. Listo, ya mandé el audio. Es un secreto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, nueve. Pero bueno. Oye, la Abby, desde que... La Abby, desde que hablo con ella, a veces le digo, aquí estoy lavando bien al gusto. ¿Y tú qué haces? ¿Ya va cómo? ¿Lavas hablando con Abby? A veces, sí, desde que hablo con Abby, siempre a veces me pregunta, oh, ¿y qué es su relación? ¿Qué estás haciendo? Y a veces le digo, ah, pues aquí me tocó lavar hoy, me tocó lavar hoy, y le mando fotico ahí de donde estoy, de las lavanderías y todo eso. La foto de la ropa sucia, la foto de la ropa sucia, o la selfie con la lavadora atrás. De los, de los choninos. Ay, no puede ser. De los choninos. Ok, no. ¿Qué es un chonino? Chonino. Ah, pues no sé. Pero mira, una vez vi un episodio de las chicas superpoderosas de que secuestraban al alcalde y así, y bueno, ya pedían una cantidad de dinero, y ya las chicas superpoderosas ahí llevaban un saco de dinero, pero pues al final, pues ni siquiera lo dieron, y ya, y el alcalde preguntó, ¿pero qué es lo que llevaban en ese saco si no había dinero? Y la, y las chicas superpoderosas decían, ah, llevo su ropa sucia, y la burbuja dice, choninos, y enseña un calzón. Ay, qué horror. No, yo de eso no me acuerdo. Ah, pero, pero las chicas superpoderosas sí están dobladas. ¿Qué putado dice? ¿Qué putado dice? No es cierto, no me manda nada. Epa, aquí tenemos una tal chica en Uskai, será un nela. Hola, ¿qué? Hola. ¿Quién sabe si ella ya sabe del Discord? Ornela, escribe en el, o levanta la mano para hablar aquí en el escenario, o escribe en el chat del Discord. Puedes acceder al chat, si estás en el teléfono, accedes al chat a la derecha. Ah, le escribió ya, ahí está, Oli. Oli, ¿será ella? ¿Quién sabe? ¡Lacá en Ciudad, ya! Hola, qué emoción. A ver, Ornela, elige, un gusto dice, elige un personaje de Genshin, ah, pero vas a tener que cambiar tu foto de perfil. Y así te ponemos un sobrenombre acá, y te ponemos, te cambiamos el apodo. Por eso aquí, por ejemplo, aquí está Ganju, aquí está Jutao. Está Mona y Benti. Mona y Benti, ándale, si es cierto. Están ocupados, Ayaka, Fercho es Oz, porque bueno, no puede ser su hermosa Fichel. Alexandra es Purina, está disponible G, creo. Bueno, no sé, hay un montón disponibles, simplemente elige el que vos queráis. Además, ese poco de gente que tiene sus nombres ocupados, por lo general, no están aquí. Así que... El que se va de Villa pierde su silla. Ay, no puede ser. Bueno, entonces, ajá, no sabemos si hay servicios exclusivos de lavanderías. Pero sabemos que lavar la ropa, entras, metes tu ropa, lavarte, vas, haces tus cosas, regresas, recoges tu ropa, la doblas, lo que sea. Este, sería alrededor de 5 dólares, americanos, y al final es un alto servicio, o sea, lo haces tú mismo. Tú metes tu ropa a lavar, tú mismo la sacas de la lavadora y la metes en la secadora, a menos de que sea una, que sea doble, que sea lavadora-secadora. Ándale. Sí, y quieres llevar tu jabón, tu suavizante, tu... esos productos para lavar la ropa. Ándale. Y te devuelves a tu casa con tu maleta, todo feliz. Y le pagas 5 dólares, además del jabón que tienes que comprar la primera vez. Ándale. Y si no tienes tiempo de ir a lavar porque trabajas 7 días a la semana, pues la ropa se la dejas a alguien que esté ahí, al encargado, o a las lavanderías, sí, o a las lavanderías especiales que dice drop off, de que dejes tu ropa. Ah, eso se llama... Eso no son las tintorerías. Creo que sí, ¿no? Así se... sí, creo que sí, son tintorerías y así. Yo acá las... acá las conocemos como tintorerías, y se lleva la ropa especialmente delicada, que no se puede meter en una lavadora y que hay que lavar a mano, o que la gente en la tintorería sepa cómo lavar, pues. Por ejemplo, un vestido de gala, o un traje de gala, de esos que son de tela muy delicada, especial. ¡Mira, está Kazuha! A ver, cambiar apodo. ¡Uy! ¿El Kazuha? ¡Ojito! Ese es Ornella. ¡Oh, es Ornella! O se ve como se debe. Kaede Hara... Kaede Hara Kazuha. ¡Oh, ojito! Kaede Hara Kazuha. Entonces ya hay dos Kazuhas, o tres Kazuhas ya hay. ¿En serio? Sí. Bueno, una más. Además, aquí todo el mundo ama Kazuhas. Punto. No importa, no importa, quédatelo, quédatelo, quédatelo. ¿Sí te acuerdas de Juez Mega? ¿En serio? Sí, pero no importa, quédatelo. O sea, que ya eligió. We Love Chico Pacífico. ¡Oh, sí! Además de que la voz del actor de voz, en inglés al menos, es... A mí me encanta la voz de Kazuhas. Es demasiado así como que me lleva para un ambiente súper pacífico. Así que me hablen en el oído o lo que sea. ¡Ay! ¡Perdón! ¡No! ¡Ah! ¿De qué estamos hablando? Dice... ¡Ah! ¡Puedo elegir de nuevo para, para! ¡No! Quédate como Kazuhas. Bueno. Ella es feliz también a los celos. Hoy no más. Hoy no más. A ver. No importa que... Ah, importante. No importa que elija si es un personaje masculino o femenino. No importa. Poco importa. Aquí está Anime Panama y es gaño. Dice... Habrá un bot que te hable como Kazuhas para ir a dormir. ¡Ah! ¡Coño! ¿Verdad? Que hay una... ¡Ojito! Inteligencia artificial. Inteligencia artificial en la página web. Sí, sí. Que te cambia la voz. ¡Coño! ¿Cómo será eso? Tienes que averiguar eso, Carlos. Y decirnos a todos. Porque si podemos hacer un... Una... Un... Imagina que llega una Paimon y se... ¡Ja, ja, ja! Eso sería divertido. Pues ya llegó una Paimon hace un tiempo. Sí, no, pero... Una Paimon con inteligencia artificial. ¡Ja, ja, ja! Eso sería genial. Seríamos todos con nuestras voces así súper... Súper... Modificadas. Serían los propios personajes de Genshin haciendo un podcast. ¡Ay, qué divertido sería! ¡Ja, ja, ja! La verdad que sí. Sería lo más... Dice... Dice... Kansuha. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, coño! ¡Ah! ¿Qué más hay que agregar? Le podríamos poner Kansuha Fem, así de que Kansuha Mujer. Como hay... Como hay un... Dejar a Kansuha. Sí, por ejemplo, hay un este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que está ahorita en el banner? No, ahorita no, sí. Eh... ¿Xian Yung Gamin? Este es Xiao. Hay un Xiao normal que es Robito y una Fem Xiao que es esta... ¿Cómo se llama? Haruka. Ah, ya ahora es Xiao Fem. Ahora que haya un Kansuha hombre y Kansuha mujer. No, 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 Haruka. Haruka no era la señora de Kamisato. Ah, no sé. Sí, la última vez que yo la vi era la señora de Kamisato. Ah, bueno, no sé. Kamisato Ayato, por supuesto. Ah, no sé. La señora de Ayato. Bueno, y... Espera, me aguanta. Deja ver la conclusión de este video. Antes de que se haga más largo todavía. Ah, bueno, está bien. ¿Cuánto se lleva ya? Ya media hora, ya está. Media hora. Dice... ¡Ninguna bonuda Haruka! ¡Ojito! Mira, ya se cambió. Ya no es Kansuha, sino... Sino. ¡Ay, pero ese es Ren! Bueno, Sino Fem. O Sina. Sina. No, no. Sino Fem. ¿Verdad? Ahora soy el Don Comedias. El Don Comedias. Don Comedias. Don Comedias. Pues sí, pero bueno... Tenemos 33 horas sin luz ya. A la verga. 3 horas sin luz. Pero ¿por qué? Bueno, tú sabes que en Venezuela hay mucha vegetación. Muchos árboles en la calle. Muchísimos. O sea, hay un árbol en un poste de luz. Y los postes de luz, los cables, pasan por en medio de las ramas. Y bueno, las ramas crecen, crecen mucho. Y bueno, pasan los años, nadie atiende esa vaina, porque aquí la corrupción es tanta que no... O sea, se llevan los reales del mantenimiento de las calles, de las postes de luz, de toda vaina, se llevan los reales. Y bueno, pasa lo que tiene que pasar. Se rompen los cables. Y ocurren incendios. Y ocurren cortocircuitos. Y explotan transformadores. Eso todo pasó ayer. Oh my goodness. Entonces el mediodía. Cayó un palito de agua. O sea, cayó una llovizna y se puso un poquito más fuerte. Aquí, un palo de agua en Venezuela es que llueve, pero fuerte. Cayó un palo de agua. Eso. Una lluvia muy, muy fuerte. Y bueno, con eso se cayeron ramas. Se rompió una guaya. Es un cable de alta tensión que pasa por los postes de luz en medio de la calle. Pues algo así. Se rompió eso. Y hubo un incendio, un cortocircuito. Explotó un transformador en otro lado. Y bueno, hubo que arreglar. O sea, aparte de todo eso hay que cortar, poder las ramas. Cambiar el transformador que explotó. Y reponer el cable que se cortó. Y todo eso les ha tomado 33 horas. Porque viene, tiene que venir la alcaldía, poder los árboles. Tiene que venir el cuerpo, el que es la, ¿cómo se llama? El organismo del Estado, que se encarga de la luz. Porque la luz no es privada, es del Estado. Y bueno, entonces, bueno, ya voy, bueno, me estoy extendiendo. Pero ese es el asunto, o sea, es todo un rollo. Y entonces uno le dice al señor, coño, tenemos 24 horas sin luz, chamo, lo ayúdame a resolver. Y el señor dice, ah, bueno, es que hay que planificar. Resuelvan, resuelvan. Hay que podar las ramas, y después de podar las ramas, hay que cambiar el cable. Y hay que buscar material. ¿Cómo se llama? La cosa que cortan las ramas, ¿cómo se llama eso? El cerrucho, pero eléctrico. Motosierra, sí, sí, sí. No aparecía el aceite, entonces algún vecino de la zona que por favor, bueno, porque queremos luz, queremos que acaben rápido, apúrense, coño. O sea, y así. Oh my God. Oye, espérame, aguanta, deja de, digo, la conclusión de este video. Y así, y ya seguimos hablando de lo que sea, de lo que sea. Pero bueno, así que ahí lo tienen amigos, las lavanderías en Nueva York son mucho más que lugares para lavar la ropa. Son parte integral de la vida aquí en La Gran Manzana. Y tú has tenido alguna experiencia interesante en una lavandería de tu ciudad, ya sea que vivas aquí en Nueva York, vivas en Latinoamérica, vivas en Europa, vivas en Asia. Bueno, pues comparte tus historias en los comentarios. Y gracias por ver La Velda, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo video. Que la verdad, el próximo video. Adiós, chicos. Que la verdad, el próximo video, no sé qué chingado sea porque ya este es el último video que tengo aquí anotado en las notas. Así que, así que en entre la semana lo voy a estar pensando y el domingo, si no tenemos que hablar, el domingo ahí nos vemos. Se están despidiendo. Sí, en llamada. Perdón. Bye, chicos. Bye. Perdón, perdón. Lucy. Bye, perrito. Bye, chingado. 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 Gracias por ver el video.